Hola, en el presente video vamos a comenzar a estudiar qué significó en la filosofía el idealismo. Y ante todo debemos entender que el idealismo responde a una teoría filosófica dentro de la historia del pensamiento occidental y ha tenido muchísimas expresiones en tanto muchos filósofos han existido para desarrollarla. Estamos en condiciones de afirmar que es idealista todo autor que asume como punto de partida, ni más ni menos, que la idea. Hablamos de idealismo entonces y hablamos de idea. Así entonces vamos a establecer la diferencia entre lo que se considerarán dos formas de idealismo a grandes rasgos. Tenemos por un lado lo que es el idealismo objetivo, entiende la idea como objeto de la mente. Pero tenemos también el idealismo subjetivo, es aquel que es producción del pensamiento mismo. Vamos a decir el idealismo, por ejemplo, trascendental, que vamos a ver plasmado en la filosofía kantiana, por ejemplo, para nombrar un filósofo. Para poder comprender mejor la cuestión, nosotros hemos transcripto una cita de Cornelio Fabro, un gran pensador contemporáneo, y hoy él dice que la esencia del idealismo está ante todo en la superación de la oposición de pensamiento y ser, y por lo tanto en la afirmación de la unidad del ser. Entonces la esencia del idealismo está ante todo en la afirmación de la unidad del ser, y en la superación de la oposición de pensamiento y ser. Muy bien, vamos a nombrar, para que ustedes puedan entender un poco mejor, para cuando agarren un libro de filosofía, quiénes son los pensadores idealistas. Por ejemplo, tenemos a Platón, podemos también hablar de Plotino, de todos ellos haremos un video en especial en referencia a este tema del idealismo. Tenemos también al gran Giordano Bruno, Descartes o Descartes, ¿sí? Tenemos a Malebranche, tenemos a Baruch Espinosa, como hacíamos referencia tenemos a Kant, y tenemos también, no dejemos de nombrarlo, a Hegel. De todos ellos haremos un video para que ustedes puedan ver el idealismo plasmado en cada teoría. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos de idealismo. Gracias por ver el video.